Con el permiso de la Presidencia y por supuesto de nuestros compañeros y compañeras legisladores, me permito presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión. Me permito pedirle que se inserte tal cual, ya que solamente expondré algunos de los razonamientos. ¿Esta iniciativa a qué va? Que de los tiempos oficiales que se ceden al gobierno, que ceden los medios de comunicación, podamos utilizar, podamos ponerlos al servicio de la población y se pueda crear una posibilidad de que todos al mismo tiempo y bajo un mismo objetivo le apostemos a la cultura de la prevención. ¿A qué me refiero? Que en ocasiones se critica incluso a los medios de comunicación por los contenidos. Ahora es que todos y que juntos veamos el que se puedan utilizar un par de minutos en esa misma sintonía, en prevención de la salud, en poder hablar de protección civil, también en cosas en beneficio de la educación y en distintos ámbitos, pero que juntos, de manera simultánea, podamos ante la ciudadanía generar una cultura de prevención que sin duda nos viene y nos hará fortalecer la calidad de vida de los mexicanos y de las mexicanas. Yo solamente les quiero decir que no implica esto ningún costo más para los medios de comunicación, pero sí implica una posibilidad de que todos los ciudadanos tengamos esa posibilidad de tener la información de cómo prevenir el cáncer, de cómo prevenir la diabetes, de cómo ser mejor en la escuela, de cómo en muchos de los ámbitos podemos tener información y justo por esa misma información nosotros elevar nuestra calidad de vida. En eso consiste esta iniciativa, por supuesto que la pongo a su consideración, va a comisiones y por supuesto quien tenga la intención de revisarla está a sus órdenes y también quien tenga la posibilidad de hacer algunos comentarios que vayan en beneficio nos ponemos a las órdenes de cualquier senador o senadora que quiera hacer comentarios al respecto. ¿Es cuánto?